Muy buenos días a todos, aquí MrFreddy456 y bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno chicos, bienvenidos a Pokémon y Herlock Y bueno, primero que nada quiero decirles algo que me pasó ayer Estaba grabando el episodio, este episodio normal Terminé de grabar, me doy cuenta que no conecté el audio, los audífonos Menos mal que no guardé, así que bueno, pude empezar todo desde cero Y levelé, ok, he levelado, subí a Susy y a Harry al 40 A Chynel subí al 45 y bueno, así está el equipo Harry aprendió Pulse Umbrío y Sus, bueno, le enseñé a Laride Puas Tóxicas Así que bueno, lo primero que vamos a hacer ahorita es capturar un Pokémon en el Hotel Desolación El Hotel Desolamiento, no tengo idea de cómo se llama Pero eso es nueva ruta, así que bueno Vamos para acá El Hotel Desolación, ya vine para acá para pelear contra los entrenadores y ganar experiencia Pero con repelencia, así que vamos a ver qué Pokémon nos sale Combate doble, no quería activar este combate doble, no sabía que estaba acá Ok, Simicir y Chessnaut Ok, vamos a ver Vamos a hacerle ya embrujada al Chessnaut y ataque óseo al Simicir Placas eléctrico, no, eso va a parar roco, no, 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 roco, 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 roco Ok, me asusté, no, no te paralizas Queda embrujada, perfecto Ok, le baja el ataque especial Ataque óseo al Simicir, mate roco por favor Hay que cambiar a roco, hay que cambiar Silvator, roco, 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 roco Bueno, ok, hay que cambiar a Harry Y que este Le vuelva a hacer ataque óseo al Simicir Ok, creo que dentro de todo podemos solventar Eh, bueno Placas eléctrico al A Harry No, o sea es a Chagini Ok Perfecto, Simicir, fuera Palmeo ¿A quién? Ok, a Harry No me quitan demasiado Y ahora Vuelo Al Chestdown Y que el éste haga, no sé Paso dimensional al Chestdown, ¿sabes? El chiste de paso dimensional es que puede atravesar protección y detección Así que Es bueno Harry sube al 41, genial Eh, ¿por qué se quedó? Se quedó laggeado en el Se quedaron laggeados los Por cierto Si ven En fin Lo que iba a decir era que si ven algo Diferente Las texturas del emulador Es que los tengo que actualizar Para que me dejara abrir Pero esa Ok Les juro que esta es la última vez que vengo O sea La última vez que vengo no Sino que la última vez que El último combate Antes de irme a A capturar un Pokémon de ruta Ok Con cuidado Chuzos Cresta 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 Menos mal Que me lo hizo un Zurskid Porque si me lo iba a hacer cualquier otro Pokémon Me bataba T-Wong 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 Hiderochorro, menos mal que fue Hiderochorro Perfecto, ahora, mira, el canto arcaico, yo creo que un canto arcaico lo mata Hoy probablemente empecemos la gruta helada Es una... La ruta, el sendero es bastante largo Así que no puedo prometer que Ya, yo tengo su propia experiencia prendida Aunque bueno, hay que tenerlo de cuidado porque Astrid está al 48 O sea que no falta demasiado Pero yo creo que, bueno, la gruta helada es lo último que hay que hacer antes de Astrid Así que, bueno A ver El primer pokémon de ruta que tiene es un Mega Absol O bueno, supongo que va a ser un Axol normal cuando lo captura A ver, eh, Onda Mental ¿Axol qué tipo es? Es siniestro Le acabo de hacer Onda Mental a un pokémon de tipo siniestro Ok, le voy a tirar una... Ultra Ball No quiero usar la Master Pero Absol puede ser un buen pokémon Y ya sé cómo lo voy a llamar Uno, dos, tres Bien Absol atrapado Shiny suba al 46 Fortale... No queremos que aprenda Fortaleza Shiny En fin Le vamos a llamar... Siniestro puro Le vamos a llamar... Et... Etchi Ahí va, Etchi fue enviado a la caja 1 Y bueno Vamos a continuar ahora sí la historia Donde no sé qué era la gruta helada Así que bueno Primero que no voy a ir a curar Por cierto Me pasó algo raro Mientras estaba peleando Contra Alguien del Hotel Desolación Que me sacó un Giratina Y el Giratina Tenía Liofilización Pero la cosa Es que Yo saqué a Rocco Y la Liofilización Lo afectó Él teniendo La Super Guarda Así que No entiendo Si Si es que Liofilización Puede atrasar la Super Guarda O no sé Porque Que yo sepa Rocco no es débil Al tipo Hielo En fin Vamos a seguir Y quiero ver que poco más nos sale en la gruta helada Claro estoy nervioso Y bueno Y bueno Vamos a estar allá Como les digo Este episodio Ya lo grabé Pero cuando lo fui a ver Cuando lo fui a ver Cuando fui a ver No había No había grado del audio Y esta parte Y esta parte No llegué a esta parte Porque me la pasé más que nada perdido Tratando de avanzar por la gruta 17 Porque no sabía qué hacer Total creo que fue mejor que ese prototipo de video Donde A ver Se Se quedará ahí Porque Primero que nada Casi no avanzaba en la historia Y segundo Me la pasaba más tiempo perdido Que Ya sabes Bueno En fin Vamos a ir a la gruta helada Y vamos a ver Que Pokémon nos sale En esta ruta No quiero pelear Contra nadie tampoco Así que Primer Pokémon de la ruta Que es niños niños Que Un Whirlpel No voy a capturarlo Sabes qué Le voy a hacer fuerza telúrica Y si lo aguanta Lo capturo No Si lo aguanta Le tiro la máster Ok No vaya No funcionó Vamos a huir No voy a gastar Mi máster Por un Whirlpel Ok Ahora Ahora Cursa Cruza 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 Perfecto Bueno Ya Déjame poner un repelente Porque paso a estar Pregnando contra Whirlpills Todo el rato Ya No sé cómo No voy a poner el repelente Antes En fin En fin Ya Me voy a poner el saori Usar Ocazobol Genial Yo esto La grieta No tengo idea No tengo idea No tengo idea De donde hay que ir Antihielo Ok No tengo idea Quedamos aquí para no pelear Y no es que no necesariamente no quiera pelear Sino que literalmente tengo varios Pokémon al 46 Cuando Astrid está al 48 No puedo pelear Si quiero Llegar con todo el equipo Como lo tengo Ok Esa Creo que había forma de saltárselo Pero Era Era muy difícil Pensaba que era solo un combate Ok Liquidon Y Polywar Y No Liquidon Y Polygon Polywar A ver Vamos a hacerle Carga tóxica Al Polygon Y Pase dimensional Al Polygon También Vamos a ver Si lo amenamos Carga tóxica Podemos Ok Son más lentos Los dos Hueso palo Ok Cuidadito Que soy tipo roca Martillazo A quien Ok Eh Carga tóxica Otra vez Y Mira Podemos hacerle Fuerza telúrica A los dos Y nosotros Cambiamos A Bueno Es que Su está 40 Y esto Vamos a cambiar A fail Como repito Eh Acá la cosa Es llegar a la bomba Snow Que Ya voy avisando Que si no es random No lo voy a poder Atrapar Como a todos Los Pokémon Como a Lapras Como el Lucario Si el boss Fuerza Captura Pues Se va a ir a la caja De los cancelados Pero No sé La verdad Me gustaría Que esa bomba Snow tuviera Alguna Altarianita O una ¿Cómo se dice? O una Alcazamita Porque Falta bastante Para Tener algo menos Algún Pokémon Que pueda Me devolucionar Batido No Vamos a ver La onda mental Cuanto le quita Y el canto arcaico Otra vez El canto arcaico Le quito Bastante Onda mental Ok Si Otro más Y lo matamos Otro más Y lo matamos Bueno No sé Si lo meto Ya de un canto arcaico Pero Si Lo metamos Ya de un canto arcaico Crista suba El 47 Ojito Crista Ojito Que No sé Cuántas Peleas Más Nos quedan Al menos No obligatorias Seguintemente Ok Esta La que vea Que me puede saltar Me la salto Yo Acá Voy a ver Si Hay Alguien Que Quiero Que Quiero Sotterreplente Ahí No tengo Sauri Ok Esto es Para un Eevee Estaría Bueno Ok Que Acá Rocalada Ok Ok Ya sé Por donde es A menos que sea Por arriba Las cuas Si es para abajo Las cuas Celadas Por alguna razón Por alguna razón A Game Freak Le encanta Hacer que las cuas Congeladas Sean Un Pasadizo Secreto Bueno No secreto Pero Si Un Pasaje Difícil De Por el cual Es difícil De atravesar Yo me pregunto Si las cuas De hielo Son Así En la vida real Yo supongo Que no A ver Primero que nada Voy a poner Al rojo El primero Pero Pero En fin Con cuidado Hay que ir Con cuidado Chocamos Acá Genial Bajamos Ok Ok Creo que Ok No hay Yo oigo Decir Creo que Es Olvido Tiro Perder Con Al menos Uno De Los dos Pero No Y luego Lo malo Es que Yo no tengo Cuerdas Oídas Ok Me tiráis Solamente Para no perder Contra ese Tipo Ahora Pasa 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 Perfecto Ok Ahí está En Team Flair Pues Mira Nos pasamos La cueva Nos pasamos La gruta Elada Más Más Rápido De lo que Yo pensaba Porque Ya Esto Era Todo Lo que Necesitamos Hacer Acá Ok No sé Si combate Doble Contro Vato O Esto No lo voy a tomar Mucha Importancia En fin Hacen La Yo Yo Pouse Pero Ah No Es Como Todo In Dual Turwin Perfecto Luego Ahora La cosa Es que Tengo Que Devolverme Porque No Tengo Puerdas Ovidas Pero En fin Turwin Fuera ¿Cuál es el próximo Pokémon? Ferrothorn Vamos Mantenemos Hoy Quería Hacer Solamente La Gruta Helada Así Que Estoy Bien Bueno La Gruta Helada Y El Hotel Desolación Pero Estoy Bien Perfecto Rocco Está Rotísimo Ahora Hay ¿Qué? Ah Toca Combate Contra Esta Miren Voy a Hacer Algo Que No Suelo Hacer Pero Le voy A Una Una Mira Le voy A Un Agua Fresca A A Faith Supongo Que Tocó Pelá Contra Esta Si Melia Del Team Creo Que Ok Solamente Tiene Un Azurril En Serio Un Marry Mira Polo Veneno Primero Que Nada Evita El Ataque Impresionante Si Encuentro Algún Ataque De Tipo Veneno Que Puedo Envenenar Mejor Se Lo Voy A Del A Rocco Porque Polo Veneno Falla 9 De Cada 8 Veces Y Es Bastante Molesto No Estar Siempre Gastando Más Un Turno Tratando A Envenenar Pero Bueno Descanso Ok No Se Por Que Hizo Eso O sea Solamente Está Atrasando Su Muerte Ok Ok Si Mejor Sartre Ataque Verdad Si Azuril En estas Generaciones Tipo Hadas Se me había Olvidado Que Al menos Yo no Entiendo Por qué Que Tienen Que Ver Azuril Maril Y Azumaril Con Las Hadas Yo En lo Personal No Lo Entiendo En fin Meryl Tim Fler Pierde Que Por cierto Todo En el Tim Fler Es Algo Olvidable Tengo Con Tim Fler Con Album As No Aja Tu Tengo Algo Abo Más Me O 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 Mira No Le Voy A Dar As Pero No Tengo No Tengo Nada No Acuerdo O Ya Pues Nada Tocara Irse Como Como Salimos Pele No Contra Absolutamente Nadie Evidentemente No Ok Esta Me cura Por un momento Pensé Que Por un momento Pensé Que Ella Quería Pelear Eh No Es que Solo Quería dar Un paso Me Estaba Saliendo Todo Demasiado Bien Me Esta Reyes Tengo Llama Embrujada Me Esta Saliendo Todo Demasiado Bien Sabia Que Algo Me Iba Terminar Pasando Y Es que Termino Dando Un paso Sin Querer Ok Me Sorprendió Le Pero Soy Yo Le Llama Embrujada Osea Es tipo Es tipo Acero Llama Embrujada Es tipo Fuego Le Debería Quitar Mucho Más Cambio De Marcha Ok Quiero Hacer El Final Del Episodio Eh En Las Fueras De La Gruta De Hada Así Que Bueno Y Espérate Que Le Queda Un Pokémon Ok Roco Suba Prontista Cuida Con Roco Que Yo No Se Sal Muera Ni Lo Pienso Eh Sal Muera Porque Osea Ojito Con Rubes Almuera Y Beltal Y Beltal Es Bicho No Siniestro Volador Así Que Yo Creo Que Vamos Con Chaine Que Tiene Brillo Mágico Que Ese Y Beltal Tal Es Tenga Algo De Tipo De Lucha Si Pero La 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 Otra Es Con Harry Que Ese Y Beltal Le Saca Embargo Ok Esto Me Com No No Podemos Hacer objetos Ok Ok Gas Veneno Ok Con cuidado Con cuidado Ok Ya Otro Brillo Mágico Y Se Muere No Me Vayas A Hacer Al Guanta Que Hay Tipo Lucha Ahorita Eh Bien Todo Así Hago Creo Que Si Lo Hentamos Bien Menos Mal Que El Veneno No Afecta En Esta Generación O Sea No Afecta No No Afecta Fuera De Los Combates Quiero Decir Creza Suba El 48 Canto Helado Yo Creo Que Nah Mantenemos Con Cero Mientras Antiguas Abre So El 42 Tele Ginesis No 6 Suba El 47 Ok Eh Hay Que Tener Cuidado Con Los Niveles Krista Ya Está A Nada De Pasarse Ok Por Aquí Por Aquí Por No Perfecto Ok Y Salimos Perfecto Así que Bueno Chicos Espero que les haya gustado Este video Recuerden Suscribirse Dar Like Activa La Compita Noticias Y Espero Que Youtube Les Seguise Cada Que Yo Suba Un Nuevo Video Y Sin Nada Más Que Decir Yo Soy Mr. Freddy Me Espido Adiós